Yo no es que yo sea fuerte, ni bonito, ni nada de eso Yo lo que cuando quiero ir pa' la calle me acicalo me el perfumo y... Y desde esto puedes que me la digo como algo adentra de los sentados Caminando como un proyecto Y ya estamos con el mundo, y ya estamos con el mundo Mira que jajabate que caen al maricito Andamos sin altamente así, chamarito En la mano como el demonio de la mano Yo soy de Puerto Rico pero viva Yo por lo que quiero ir pa' la vecina Y ya estamos con lailly service Tú la tienes montera para tú, yo wasn't the market Nosotros le hablamos, a las demas caras Venga pa' la libra y compadre no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!